Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarta de Básica A. El día de hoy, en nuestra clase de Lengua y Literatura, hablaremos acerca de los cuentos. Antes, quiero que me comente, por favor, usted el día de ayer leyó la historia de Sopo el Gigante, ¿no es cierto? ¿Quién era Sopo? Me puede comentar. Levantando la manito, no active micrófonos. Gracias. Valentina, ¿quién era Sopo? Sopo vivía tranquilo. ¿Pero quién era Sopo? Coméntame, ¿quién era Sopo? Un gigante. Ay, por favor, Marcos, yo no le voy a dar la palabra a mi vida. Tenga la bondad de respetar, estoy pidiendo la palabra a cada uno. Valentina, ¿sabes quién era Sopo? ¿Realizaste la lectura el día de ayer? Sí. Ya, coméntame, ¿quién era Sopo? Un gigante. Ya, muy bien, excelente. Gracias, Valentina. Estefi, cuéntame, por favor, ¿qué características tenía Sopo? ¿Cómo era? Era muy grande y le gustaba comer el bosque, el río y las nubes. ¿Le gustaba comer? Sí. Ya, excelente, gracias. Muy bien. ¿Y qué nos cuenta ese, qué nos narra el cuento? ¿Quién me puede comentar? Un breve, cortísimo resumen del cuento. Uno cortito, verá. Vamos a ver, Jeremy, ¿qué me dice Jeremy? Sopo era un gigante. Sopo era un gigante que le gustaba comer las nubes y podía comerse en un bosque como ensalada y un río como agua. Sus amigos eran las estrellas y la luna, pero les preguntó por qué no podía tener amigos y se dio cuenta, pero ya tuvo amigos. Sí, excelente. Muy bien, gracias, Jeremy. Excelente. ¿Qué me dice Yadiel, por favor? Coméntame, Yadiel, tu punto de vista del cuento. A ver, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este cuento, Yadiel? Podía alcanzar tanto para comerse las nubes. Ya, bueno, muy bien, chévere. Qué chévere, chicos, realmente me ha encantado el resumen que hizo Jeremy, súper concreto. Bien. Muy bien, mis queridos niños, ustedes realizaron el día de ayer la actividad 4, en donde se encuentran las características, ¿no es cierto? ¿En dónde vivía Sopo? ¿Me puede ayudar, por favor? Levantando la manito, ¿qué me puede narrar? ¿En dónde vivía Sopo? Ya participó Jeremy, ya participó Yadiel. No, a ver, Adel, coméntame, por favor, Adel. Vivía en un bosque, pero como era tan grande, podía llegar hasta las nubes. Ah, vivía en un bosque, ya, muy bien, bueno. Muy bien, gracias, Adel. Excelente. Muy bien. ¿Y su familia y sus amigos? Ya de los amigos ya nos comentó Jeremy, ¿no es cierto? ¿Y su familia? No. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Emily, levantó la manito, Emily. Coméntame. No tenía familia. No tenía familia. No tenía familia. ¡Ah! ¡Ni amigos! ¡Uy! ¿Cómo puede ser? Bueno, nos decía Jeremy que sus amigos son... No, profesor, la verdadera... Gracias, gracias. Nos decía Jeremy que sus amigos son las estrellas y la luna, ¿no es cierto? Pues sí, son amigos. Muy bien, y más para un hombre tan grande, tan grande. Bien, ¿qué estatura le puso, por favor? ¿Qué estatura le puso? A Sopo, a ver, déjeme ver, Marcus. Grande. Ya, era grande, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, chicos. Era gigante, era enorme, ¿no es cierto? Bien. Yo puse mi menú. Vamos a la siguiente hojita, por favor. Eso es. Vamos a la actividad cinco. Elige la mejor respuesta, une con una línea, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿quién realizó realmente la lectura el día de ayer? El gigante estaba triste porque... Vamos a ver, Diego. Porque no tenía amigos con quien compartir. Diego. Porque no tenía amigos con quien compartir. ¿Quién fue el personaje que ayudó a Sopo a encontrar amigos? La vieja luna. La vieja. La vieja y sabia luna. Muy bien. Y las estrellas. Ya, muy bien. Sí, las estrellas. Las divertidas estrellas, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente, ¿no es cierto? Perfecto. La actividad seis nos dice... Ayúdeme a leer, por favor, Darly. La actividad seis dice... ¿Qué le habrías dicho al Sopo si tú importante... Sí, es importante el consejo de la luna a Sopo? ¿Por qué? ¿Qué le habría dicho a Sopo si tú hubieras ido a la luna? Vamos, cada uno, por favor, va a imaginar que es la luna. Usted se transforma en luna. ¿Cómo, profe? Ya, usted se transforma en luna. Conviértase en luna. Luna. Y ahora, ¿qué le hubiera dicho a usted a Sopo? ¿Qué le hubiera dicho a usted a Sopo? Darly, ¿qué le hubiera dicho la luna a Sopo si tú fueras la luna? Yo le hubiera dicho que aprenda a compartir las cosas para que los niños... No sé, todas las personas de Kermi, para que tenga unos amigos. Bueno, Darly, la luna Darly le hubiera dicho... Debes aprender a compartir las cosas para tener amigos. ¿Quién quiere ser Sopo? ¿Qué creen ustedes que le dijo Sopo a la luna Darly? A ver, vamos a ver... ¡Marcus! Contéstele, como si usted fuera Sopo, contéstele. ¿Qué le hubiera dicho Joana? Pero, o sea, yo había puesto no hagas nada malo y después puse... Pero no hago nada malo. Ya, bueno, muy bien. Acá le puse otro consejo de la luna, ¿no es cierto? No hagas nada malo. Y Sopo le responde que no hace cosas malas, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera ser Sopo ahora para dar la respuesta? Si ya participó, le vamos a dar la oportunidad a los demás. Benjamín, Miranda, dígame, por favor. ¿Qué hubiera respondido usted? Que no estoy haciendo nada malo. Ya, ¿y en la primera? No estoy haciendo... ...nada malo. ¿Listo? Acá, veamos por acá, manitos levantadas. ¿Quién puede responder a la primera? Por favor, a la primera, al primer consejo. Vamos a ver Scarlett, que no ha participado todavía Scarlett. Voy a compartir las cosas con mis amigos. Voy a compartir las cosas con mis amigos. Exacto, muy bien, maravilloso, excelente. Bien, y la última dice, ¿crees que fue bueno e importante el consejo de la luna? ¿Crees que fue bueno e importante el consejo de la luna y por qué? ¿Quién me puede ayudar a responder, por favor? ¿Crees que fue importante el consejo de la luna y por qué? Pero yo no veo manitos levantadas. Veamos, veamos por acá arriba. A ver. ¿Puedo poner mi propia opinión de la otra? A ver, ¿qué opinión pondrías tú? O sea, del Sopo de la primera. ¿Qué pondrías tú? En la primera que dice la luna, pues, debes hacer algo por alguien para conocernos. Perfecto, ¿y qué responde Sopo? Bueno, vamos a ver, Carlos Benjamín, ¿tú crees que fue bueno e importante el consejo de la luna a Sopo y por qué? Sí, fue muy bueno para, así que aprenda a tener amigos y con quién compartir cosas. Muy bien, sí, fue muy bueno para que, para que aprenda a compartir con amigos, ¿me dijiste? Sí, y que tenga amigos. Y ahí tenga amigos, ¿no es cierto? Aprenda a compartir las cosas y tenga amigos. Listo, perfecto. Bueno, chicos, ahora, ¿qué es lo que usted va a realizar en la hora de texto? La actividad en la hora de texto es bastante sencilla y sobre todo le va a encantar, ¿ya? O sea, usted va a realizar una escritura creativa. ¿Qué es una escritura creativa? Es una creación que usted inventa con su imaginación, ¿no es cierto? Un gigante que ayuda a la ciudad. Imagina que tu ciudad está en problemas, la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Y que Sopo, que es el gigante, puede ayudar. Escribe una carta solicitando su apoyo, describe el problema de tu ciudad y la solución que el gigante podría darle a tu ciudad, ¿sí? Esta actividad, y después usted lo va a dibujar. Yo le voy a compartir la siguiente hojita, por favor. La siguiente hojita, la página 162. No sé si ya puedo borrar lo que está en la pizarra. No, no. No, bueno, ya, no se preocupen, lo espero. Listo, chicos. Vamos, por favor, a escribir en su diario. Saque, por favor, su diario escolar. Fecha de hoy. Quito, 14 de abril. Hoy no está escribiendo. Quito. Yo de una vez ya estoy haciendo. 14 de abril del 2021. 21. Listo. Y ponga, por favor, lengua, trabajo, en texto, página 162. Y no se olvide, usted va a escribir de forma creativa, pero también va a dibujar a Sopo ahora que ya es feliz, ¿no es cierto? Le va a hacer un dibujo como usted. Ve a Sopo ahora que ya es feliz. Listo. Esa es la actividad que va a realizar en la hora de texto. Es donde hay que enviar. Tómese su tiempo, por favor. Todas las actividades de esta semana, no se olvide que las está subiendo al portafolio. Listo, chicos. Así que tenemos que enviar al portafolio. Al portafolio, así es. Muy bien, chicos, que Diosito les bendiga. Que tengan un maravilloso y bendecido día.